ensamblar mil tundras al día no es una tarea fácil y tampoco lo fue escoger al hombre tundra del año sin embargo la decisión ha sido tomada 900 Toyota Texas team members I congratulate you on this award lo lograste Frank, eres el hombre tundra del año Felicitaciones, muchas felicitaciones, todas las felicitaciones, las máximas felicitaciones Frank Gracias por ver el video